Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y es la segunda parte. Ahora sí, la segunda parte. Vamos a la mitad de la trilogía. A la mitad, la segunda parte será la mitad, ¿no? Sí. Estás haciendo matemáticas otra vez y fracciones y esas cosas. Estamos a uno de terminar. Sí, eso sí. Concluimos en el que sigue, pero aquí vamos a echar toda la carnita que queda para luego poder aventar todas las teorías y todo en el tercero. ¿Cómo estás al respecto con el hecho de que van a ser tres episodios, Borre? Bien, güey, pero creo que ya no es Jared Leto. ¿Ya no? Sí, a veces pienso que no. A veces pienso que es Ram Ferry. Feliz cumpleaños, Ram Ferry. Happy birthday, señor director Ram. Nuestro señor director Rams. Happy birthday, Ram. Míralo, güey. El más chiplón de Sin Contexto. El único que tiene seguro. Los dejamos con el episodio 124 de Leyendas Legendarias. El único que tiene que ver con el episodio 124 de Leyendas. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro episodio más de Asesino del Zodiaco Cuando lanza sus ataques Manda siempre sus cifrados Donde dice que va a ser También venden su figurita de acción así que se les pierden los cascos. De Bandai. Además no tiene cara, güey. Se van a ver los fake, los que comprabas en la papelería porque no te alcanzaban los de Subborn. Que estaban bien tiesotes, es horrible. Nomás se les doblaan los brazos. Les ponías la armadura y tronaba, güey, porque ni siquiera le quedaba así. Yo tuve que tomar una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida era quiero que mi Shun de Andrómeda, la hombrera se le quede y se la pego con cola loca para siempre o quiero poder hacer su armadura porque es que puede hacer la armadura. Y decidí ponerle cola loca, güey. Porque si no, siempre se le botaba la armadura. Es una decisión. Que parecía un taco. No sé, los que tuvieron Andrómeda tenía dos tacos rosas en los hombros. Sí. Pues se botaba. Esas decisiones que forja el camino de tu vida. Sí, así es. Forjó carácter. Y pues, como siempre, me acompañan para esta gran aventura en la saga del Zodíaco. A mi diestra, Eduardo Espinosa. ¿Listo para indagar más? Sí. Y a mí, siniestra, el buen Borre Mario Capistrán, que va a resolver. Ya nos prometió que él ya sabe quién es el Zodíaco. Simón, ya sé, güey. Es Jared Leto, güey. A mí nadie me engaña, güey. Es Jared Leto, güey. Se ve que es Jared Leto. En realidad no tiene cuarenta y tantos años, tiene ochenta y algo nomás. Como vadía. Como Jared Leto. Tengo que encargar dos botes de sangre a la otra, a ver si la vuelves a cagar. De células madres, ¿no? De adrenocromo. Ahí está en Amazon, gente. Lo pueden comprar en Amazon. No, hay una sociedad secreta robándose niños y sacándoles el adrenocromo. Eso lo inventó. Este, ¿cómo se llama? ¿Quién? El de Frior & Lloyd en Las Vegas. Hunter S. Thompson. Hunter S. Thompson lo inventó. De ahí viene toda. Espero que ya me dejen de preguntar del adrenocromo. ¿Y el líquidito de rodilla? Ese sí es necesario. Después de los treinta, la madre. Sí, pero el alcohol, ¿y cómo lo ha sufrido? ¿Sabes? Sí. Pues bueno, en la primera parte les contaba cómo todo el estado de California estaba persiguiendo a un fantasma. Les conté sobre los dos primeros ataques y las primeras comunicaciones del Zodiaco con la policía y la prensa. Hasta ahora, la policía solo tenía conjeturas como pistas. Solo sabía que era un hombre blanco y alto que le gustaban los acertijos y que tenía un símbolo de firma que podría ser desde una mira de un arma el símbolo antiguo que representa el Zodiaco. Porque antes, si vas a poner los símbolos del Zodiaco, pones un círculo, lo divides en cuatro y luego tres, 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 tres. Y de hecho, ese símbolo se usaba para representar el Zodiaco. Back in the day. O incluso una marca de reloj. Era un reloj marca Zodiac que tiene ese símbolo porque es el símbolo del Zodiac. Acuérdense de ese dato. Campaña viral así. Y nada, que era por su lamparita. Es tiempo de morir. Pero anunciándole al wherever tomorrow. Yo stop desde la... Es tiempo de pagar por tus crímenes. Es que sí, hoy anunciaron que va a estar... Que sí la van a juzgar. Hace unos días anunciaron, hay que darle... Ah, sí, es cierto. Hace dos días. El 5. Mira, ya valió mal. Va a estar meses ahí en lo que ven. Igual ya lo hablamos en historias del más académico. Sí, pero el 5 acaban de anunciar. O sea, hoy que estamos grabando. Bueno... La gente ya sabe que hay detrás de la cortina. Rame es el mago de dos. Pero en otras palabras, la policía no sabía nada y el Zodiaco apenas estaba comenzando con su juego. Cuando las autoridades intentaron descifrar el código del Zodiaco, ahora conocido como el Z408, que los nombres vienen de cuántos caracteres tiene la carta. Entonces, este es el Zodiac, 408, que tiene 408 caracteres. De ahí viene el número. Ajá. Qué loco. ¿Y ese se llama la simbología? ¿También? ¿Así le pusieron el de nombre? De nombre para... Tienen nombres así, por ejemplo, este es el... ¿Cómo le dicen este...? ¿Te presentas en sociedad? ¿Presentación? Quinceañera. No, pero tu primera... Tú, debutante. Así como, debutas. Entonces, esta se conoce como la carta donde debutó. Ajá. Y la otra se conoce como la carta de la bomba. ¿Y tú las tienes 408 caracteres? No. No, no, no. De hecho, este es el más largo que ha escrito. El de 408 es el más largo. Y se sabía que estaban dejando ser... Cuando lo estaban investigando, sabían que se estaban dejando ser manipulados por el asesino. Además, existía la posibilidad de que los cifrados fueran signos sin sentido, lo cual sería denigrante para quienes estaban tratando de traducirlo en todas las demás oficinas de expertos de las autoridades. Pero ni los policías ni los mejores criptoanalistas pudieron develar el mensaje oculto. Incluso intentaron recibir ayuda de astrólogos porque asumieron, pues, es el zodiaco. Quien sabe del zodiaco, los astrólogos. Le ganan a Walter Mercado ya, rápido. A la de FAPAPI, ¿no? Waltercillo, güey. Pero todos los astrólogos se fueron por la tangente que no llevó a nada. Decían que, por ejemplo, la M debe de representar a escorpión, que parece una M el símbolo de escorpión, y que una V debería de representar la longitud, mientras que otros símbolos seguramente eran planetas o estrellas o el radio o diámetro de los mismos. ¿Me estás diciendo que los astrólogos hicieron puras mamadas? Yes. No descubrieron absolutamente nada. Wow. No iban a resolver un criptograma. Se clavaron en los símbolos. Quien sí pudo resolver este criptograma fue una pareja de Salinas, California. Un profesor, Dawn, y su esposa, Betty Harden, que eran dos aficionados de los acertijos de revistas y tardaron solamente 29 horas en resolver el enigma. Wow. Y la razón por la que tardaron tanto es porque cuando comenzaron a descifrar, se dieron cuenta que ya era tarde y, cito, tenían que ir a dormir. Ajá. Sí. Es una pareja así que les encantaba hacer crucigramas y todo. Y cuando lo vieron en el periódico, dijeron, vamos a empezar. Y el zodiaco, perdón, de todas maneras no fue fácil. O sea, fue rápido, pero no fue fácil. El zodiaco tenía palabras mal escritas, quizás deliberadamente. Había omitido palabras importantes y usó múltiples símbolos para representar las mismas letras del alfabeto. Pero Betty fue la que encontró lo que se conoce como un crib o cuna dentro de los expertos en todo lo de cripto. Estas son palabras o frases que se asume aparecen en el mensaje. Si las encuentras, entonces ya tienes las primeras letras que corresponden a los símbolos. En el caso del zodiaco, de nuevo, todo predecible, Betty dedujo que encontraría la palabra kill o matar o la frase I like killing o me gusta matar. Entonces empezó a buscar y estaba en lo correcto. Vio dos símbolos que se repetían y comenzó a sustituirlos por la doble L de kill. Eso le dio los símbolos que pertenecían a I, K, N y otras letras. Después de mucho café y lo que yo considero como una cita de pareja perfecta. Imagínate, güey, descifrar un mensaje del zodiaco con la persona que amas. Eventualmente, el mensaje se fue revelando. Sí, entonces así le hizo. Dijo, a huevo que va a venir. Te mentí, no tengo Netflix. Vamos a descifrar las cartas del asesino del zodiaco. Vamos a resolver el enigma del zodiaco. Siéntate. Tómalo, marcadores. Yo pongo el pizarrón de corcho. Sí, entonces así le hizo. O sea, vio dos símbolos pegados. Dijo, si esto fuera la doble L de kill. Y luego empezó a sacar las demás letras. Y otro dato curioso de las cartas del zodiaco, güey, es que nunca mandó una sola en una hoja de tamaño oficial. Qué raro. Ajá. Siempre venían cortadas, o eran más anchas, o eran más largas, pero no había una hoja... ¿Cómo se llama? Pues la de impresora. Su profesor lo hubiera regañado. Y el mensaje estaba... Perdón, el mensaje estaba lleno de faltas de ortografía y una sintaxis extraña, pero al final de la carta se puede leer lo siguiente. Y cito, la mejor parte de esto es que cuando muera renaceré en el paraíso y todos los que he matado se convertirán en mis esclavos. No te daré mi nombre porque no me dejarás seguir con mi recolección de esclavos para mi vida futura. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ok. Este güey estaba... Como los egipcios. Ajá. Ves que crean que cuando se morían y lo enterraban ahí a sus sirvientes para que le sirvieran en la vida y al parecer pensaba algo igual. El código Z408 también contiene la frase y cito, el animal más peligroso. Esto sale cuando menciona y cito, me gusta matar a las personas porque es muy divertido. Es más divertido que matar animales salvajes en el bosque porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Más pendejón. De hecho, aquí habla de dos cosas porque tal vez era cazador, pero pues, ¿quién no es cazador en esos lugares gringos, boomers de esos tiempos? Pero, tal vez nos dé ahí una idea de quién es este güey. Se cree que esta frase es del cuento El juego más peligroso de Richard Connell. Esa es una novela publicada por primera vez el 19 de enero de 1924. En ella se narra la crónica de un hombre llamado General Saroff, con Z, que vivía en Ship Trap Island. Ship Trap Island. La isla Trapabarco. Donde se complacía capturando a marineros náufragos para luego equiparlos con una soga, un cuchillo de caza y comida antes de liberarlos con una ventaja de tres horas. Después de lo cual, salía a cazarlos y matarlos. Si tenían la suerte de sobrevivir durante tres días, les concedería la libertad. Así, le pidió matrimonio a Samuel García a Mariana. Esa frase es importante por ese libro. Y obviamente, esta información no servía de mucho para arrojar la verdadera identidad del asesino. Así que la policía se quedó solo con conjeturas de cómo proceder. Poco después, el asesino del Zodíaco fue derrotado en el juego de la atención mediática, ya que el 8 de agosto de 1969, le robó los reflectores y las primeras planas. Por eso me da risa el meme que ponen así a la gente. Deberíamos irnos a los tiempos de antes. Los tiempos ahora son muy violentos y estaban manso en el Zodíaco peleándose por los medios. Yes. Literal. Y esto es algo que el Zodíaco no aceptó, por lo que hizo algo drástico. El criminal estaba por cometer tal vez su acto más sanguinario. El 27 de septiembre de 1969, Brian Hartnell de 20 años y Cecilia Shepard de 22 estaban acostados en una manta a la orilla del lago Berryessa. Tenían una hermosa cita abajo, un roble, todo perfecto, lago, solos. Yes. Esta fue la tercera vez que el Zodíaco fue tras una pareja. Algunos dicen que esto puede indicar sentimientos de envidia contra ellas debido a su incapacidad propia de tener una relación significativa con otra persona. También llega y les entrega los papelitos en código, están cabrones. No se puede. Me gusta, sí o no, pero es un puro pinche código. ¿Y en secundaria cuando me traumé con Batman Forever? Ay, no. ¿Qué hiciste, güey? Mi primer novia, no, mi segunda novia de secundaria le hacía cartas con acertijos, así que se sacaban las cositas como Ridley y todo tenía acertijos y cuando le dije que si quería ser mi novia era con acertijos. De hecho, Gaby le hice también un acertijo y batalló un chorro y casi no me dice que sí. Mira, ok. Sigo haciendo acertijos. Ok. No soy el zodiaco. No, pero... Pero sí me atrabé con Jim Carrey. Eso es cualquiera. Todo nos tocó de niños. Aparte tenían pezoncitos los trajes. Tenían pezones. Pero la verdad es que el zodiaco siendo el zodiaco es un enigma en sí mismo y es difícil determinar si es verdad o no que nomás atacaba parejas o si esto era un modus operandi o era nomás algo fácil que ya iremos desmembrando ahí poco a poco. Alrededor de las 6 pm Cecilia anotó un movimiento en los árboles. Brian asumió que un hombre estaba orinando en el bosque porque no había baño cerca y nomás estaba así como que déjalo, no pasa nada. Cecilia anotó a unos cientos de metros de distancia un hombre encapuchado acercándose con una pistola. Llevaba una capucha negra y larga hecha a mano sobre su rostro. No sé si la han visto. Es así como cuadrada. Parece como una bolsa de papas negra con sus lentecillos por fuera. O sea, tenía los ojos cortados y luego traía sus lentes afuera. En el pecho del hombre había dibujado su símbolo el círculo con la cruz y era el mismo símbolo que usaba obviamente el zodiaco para firmar sus cartas. Este güey así es uniforme. Ya está haciendo todo su brand, su merch. Es como la película de Spider-Man, la uno de Sam Raimi que se hace su propio uniforme primero y está en culero. Igualito. Es casi lo mismo. Lo que sí es que se me hace bien cagado imaginarme a este güey sentadillo cosiendo todo esto. Estuvo cosiendo su trajecito. Y cuadrado, con el profesor Antonio. Es que es más fácil. Si has tratado de hacer una máscara redonda, está bien cabrón. Así no sabes. Pero esto nos habla de que sabe lo básico de coser, pero no sabe patrones y todo eso. Es mucho más difícil hacerlo redondito. Ok. Sí, ni secuencias. Yo le hubiera puesto unas secuencias de brillantina, algo así más. Que deslumbren. Sí, pero... Ajá. Tú eres este escultor también, güey. Pues, ninguno de los dos sabía que estaban por encontrarse con el asesino serial más buscado del momento. Brian no estaba tan asustado como Cecilia, güey. Pensó que el hombre estaba disfrazado porque era excéntrico. Su atención también se desvió hacia el sujeto cuando estaba ya a unos 20 metros de distancia. Cecilia trató de parecer calmada y le preguntó qué es lo que quería. El desconocido le dijo que solo quería su dinero y les aconsejó que no hiciera nada imprudente. Los dos se acercaron al hombre para darle su dinero. Asumieron, pues, nos están asaltando. Ya valió madre, güey. Brian solo tenía 75 centavos en la bolsa. ¡Wow! Por eso llevó a esta chavalacita así. Una cita romántica frente al agua, bajo un árbol. Te voy a dar esta cartita con acertijos. Y un Twix. O sea, cuál es. El otro me lo comí, pero traigo uno. Es lo romántico. Te guardé un Twix. Citas... Cómo tener una cita exitosa cuando no tienes dinero, güey. Sí, amor. Hubo un tiempo en el que me salían muchos anuncios en Facebook. Quién sabe por qué será. Será porque estaba soltero y pobre. Sí, pero hasta ahorita todos nomás creen que están siendo víctimas de un asalto. Luego, zodiacos así de... Eh, compas, pues podría estar andado asesinando serialmente, pero ahorita nomás despido sus celulares. Entonces, cuando le dan los 75 centavos, con una voz fría, Zoriak le dijo a Brian, y cito, cada poquito ayuda. Every little bit helps. Y todos se quedaron callados. Brian y Cecilia estaban expectantes para ver qué decía el míster de ese hombre. Él terminó diciendo que era un convicto que se acababa de fugar de la cárcel de Montana y luego afirmó que se estaba dirigiendo a México. ¿Esto podría ser un dato importante o más bullshit del Zodiaco? Brian estaba realmente calmado ante la situación. Asumió que el hombre solo necesitaba un poco de dinero y hasta le ofreció un cheque. Eso ya está raro. ¿Te puedo dar cheque acá? Sí, o sea, él le dijo, si no es suficiente dinero, ahí tengo cheque, lo firmo, pero ya no, güey. Y el encapuchado no sabía qué hacer, estaba así nomás parado viéndolos. Luego, como limosnero con garrote, le pidió también las llaves de su coche. Brian buscó sus llaves sin estar seguro de dónde las había dejado. Mientras buscaba, el hombre se empezó a poner nervioso e impaciente. Brian pensó que solo estaba fanfarroneando. Le preguntó si su arma estaba cargada. El sujeto afirmó que su arma no solo estaba cargada, sino que había asesinado antes, que había matado un guardia durante su escape de la cárcel. El asesino del Zodíaco cambió un poco la manera en que atacó. Era como si esta vez no le fuera suficiente solamente asesinar rápido con unos disparos. Ahora estaba hambriento de la sensación de ver el miedo en la mirada de sus víctimas o simplemente nomás quería crear una escena mucho más sangrienta. El Zodíaco le pidió a Cecilia que amarrara a Brian y le arrejó unas cuerdas precortadas que ya traía con él. Entonces, súper organizado, ya venía así como de militarro. Mientras ella obedecía, Brian trató de mantener la calma y quiso hablar con él, pero solo recibió monosílabos. Cuando Cecilia amarró a Brian, el encapuchado amarró a Cecilia. Luego les pidió que se pusieran boca abajo para amarrar sus piernas. Entonces, los brazos, los puso boca abajo y luego les amarró así como hogtie, como puerco. Sí, lo amarraron como puerco. Brian no pudo evitar... Tiene 75 centavos, ¿qué? Y de hecho, justo ahí revisó el Zodíaco que estuvieran bien amarrados porque obviamente Cecilia no amarró bien al novio. Ay, como si no tuvieran experiencia. Pero obviamente cuando ya los están amarrando, Brian, perdón, es una víctima, obviamente, pero se estaba portando como una Karen. Entonces, se estaba queje y queje, empezó a protestar y empezó a decir que estaba oscureciendo y la temperatura se iba a bajar porque él asumía que simplemente los iba a robar y los iba a dejar ahí tirados y él estaba preocupado por si no me puedo zafarlo, nos vamos a morir de frío. En su mente, el asaltante ya había obtenido todo lo que quería y no tenían por qué inmovilizarlo. El Zodíaco le puso el arma en la espalda y le ordenó que se tumbara al lado de Cecilia. Él obedeció. Brian trató de protestar. Siempre intentó actuar como que estaba en control de la situación, pero lo hacía para no alarmar a Cecilia. Sin embargo, Brian no pudo mantener una cara valiente ante la situación con lo que siguió. El extraño parecía frígido y cuidadoso. No parecía ser el asesino que decía ser. Nunca bajó la guardia durante el encuentro. Una vez que el Zodíaco tenía a sus víctimas amarradas y boca abajo, las palabras de Brian ya no parecían tener efecto. Cuando Brian preguntó si estaba nervioso, el Zodíaco se echó a reír. Brian volvió a preguntarle si su arma estaba cargada. El Zodíaco, para aterrorizarlo, le mostró a Brian el cartucho del arma para que viera las balas y le mostró que tenía una cargada ya en la cámara. Aquí es cuando ocurre la peor parte. No es lo mismo darle a una persona una muerte instantánea mediante un arma de fuego que quitarle la vida con un arma de corto rango. El Zodíaco sacó su cuchillo de 30 centímetros. Brian y Cecilia lo observaron con horror. Luego, sin decir absolutamente nada, Cecilia fue testigo de cómo su compañero fue apuñalado múltiples veces. Solo se detuvo después de hacerle seis heridas mortales en la espalda. El Zodíaco luego se pasó con Cecilia. A ella la apuñaló salvajemente diez veces. La empezó en la espalda y se volteó el dolor y también le dio en el abdomen y en el estómago. Brian, atado y sangrando profusamente, no se atrevió a mirar a Cecilia. Pensó que ella moriría pronto y cerró los ojos, esperando que estuvieran viviendo una especie de pesadilla. Imagínate esa escena, güey, que culero, no puede hacer nada y estar viendo cómo te están matando a tu pareja. Dejándolo sangrar sobre la hierba, el Zodíaco se levantó y se fue, como en el otro asesinato cuando disparó. Es que algo que este güey no decía, no se asesoraba que estuvieran completamente muertos. No, no le interesaba. Eso es parte que luego hablaremos que se me hace muy interesante. Pues por lo mismo, ¿no? De que nomás querías que sintieran miedo acá como... Sí, está muy raro. Es algo que luego en el tercer episodio nos adentraremos más, pero como no le importaba eso para nada. También aquí, o sea, como vamos a ver, no había nadie, estaban completamente solos ellos dos. ¿Para qué se puso el traje? Si estaba pensando en que se iban a morir, ¿quién iba a ser testigo de su traje? Era nomás para él sentirse bien vergas disfrazadas. Pues a lo mejor... Sí, güey, porque ya se había salvado con la del teléfono. Si yo fuera asesino, dirían, ah, güey, ya una vez me voltearon a ver los shotas, ya no me van a volver a ver la cara, ¿no? Sí, pero después por una media o lo que sea, él hizo un disfraz, güey. Se puso ahí... Pues es compromiso con el personaje, güey, también. Pero todavía está raro que haga su disfraz para que nadie lo vea. Son cosas de su psicología muy interesantes, pero entonces todo el encuentro duró 15 minutos. Pero obviamente Brian lo sintió eterno. Al final, el zodiaco ni siquiera había tomado su dinero ni sus 75 centavos. No, man. Cuando se fue, Brian cerró los ojos y miró con cautela hacia Cecilia. Intentó no llorar al ver a su acompañante completamente moribunda. Durante los siguientes minutos, los dos lucharon por deshacerse de la cuerda que ataban sus muñecas y tobillos. Los dos notaron un bote que pasaba por el lago. Brian y Cecilia empezaron a gritar por ayuda. En el transcurso de 15 minutos, llamaron a la atención de cuatro personas que andaban en el lago. Uno de ellos se detuvo para alcanzar a ver cuál era el problema, pero se volvieron a Lejarro de la costa de ese lado. Ah, culos. No tanto, ahorita vas a ver. Cecilia hizo un último intento por desatar los nudos de la muñeca de Brian y logró, y lo logró, güey, con todas sus fuerzas y sus últimos respiros, güey, le ayudó a que Brian se pudiera desatar. Se levantó él, desató a Cecilia, pero lamentablemente ella ya estaba... Agonizando ya. Sí, ya no se podía ni moverlo, pero seguía viva. Pobrecilla. Brian se tropezó, se tambaleó y se arrastró hasta llegar al pavimento cerca de la autopista antes de colapsar. Ahí, ya con la visión oscura y con el pecho ardiéndole, pero aún vivo, trató de levantarse por última vez decidido a llegar a la autopista. Fue entonces cuando escuchó llegar a una camioneta y vio la figura borrosa salir del coche. El conductor corrió a su lado, era el guardaespaldas Dennis Land, y su llegada no fue una coincidencia. Uno de los botes que habían visto a Brian y a Cecilia se habían apresurado a ir a buscar ayuda. En lugar de bajarse a ver que en chingas se fueron a hablar. Y fue de volada lo que pidieron ayuda. Justo antes de que llegaran los policías alrededor de las 7.40 pm, también alguien llamó a la estación de policía por el ataque. El oficial que tendió las llamadas asumió que la persona que llamaba era un guardabosque y escuchó cuando la persona del otro lado de la línea reportó un doble asesinato. Luego, justo antes de colgar, el extraño susurró y citó, I did it. Yo fui quien lo hizo. Entonces, Zoriac otra vez presumiendo uno de sus ataques. Las autoridades rastrearon la llamada a una cabina que estaba a unas millas de distancia, pero cuando llegaron, como siempre, ya no había nadie. La llamada recordaba al asesino de Blue Rock Springs. Una vez más, el asesino había salido limpio, dejando a dos víctimas luchando por sus vidas y había hecho una llamada para presumir un crimen nuevo. Cecilia llegó al hospital en coma y Brian apenas podía hablar, pero estaban vivos. Alrededor de las 9.40 pm, se le permitió a la policía entrar a la habitación de Brian para hablar con él. Y aunque Brian estaba sufriendo mucho, agarró fuerzas para describir lo que había pasado. De vuelta a la orilla del lago, los oficiales examinaron el área en busca de evidencia. Al poco tiempo, encontraron un mensaje escalofriante escrito con marcador en la puerta del Volkswagen Carmen Gia de Brian. Estaba firmada con el símbolo de la cruz a mero arriba. Lo que seguía en la carta eran una serie de fechas en forma de números, o sea, puros números. Yo aprendí a manejar el estándar en un Carmen Gia. Está bien cute los Carmen Gia. Están bien chidos, güey. ¿Sí los has visto? No, güey. Es como un bocho deportivo. Es el mismo chasis del Volkswagen, pero el cuerpo lo diseñó, güey, de Porsche. Ajá. Es un bocho Porsche. Un Porsche. Está cute. Un Porsche. No sé, nada más quería decir algo para quitarme de la cabeza la pinche escena horrible. Güey, está su feo, ¿no? Está horrible, güey. Esa sensación de no poder ayudar a otra persona. No, no, no. Pues el asesino confirmó en el mensaje las tres fechas en las que ocurrieron sus ataques. Uno era 20-12-68, que se refiere al 12 de diciembre el asesinato en Lake Herman Road. No, 20 de diciembre. 20 de diciembre, perdón. Sí. El otro era 4-6-69, que es el este... 4 de julio, lo de Blue Rock Springs. Y finalmente, el 27-9-69, que era el 27 de septiembre, Lago Berinesa, ahí, Beriesa, perdón, ahí mismo. Pero después de esta fecha, el asesino también le puso la hora exacta del ataque. 6.30 pm, güey. A tempras, güey. Finalmente, agregó unas últimas palabras. With a knife. Con un cuchillo. A 30 centímetros. Sí. Una pinche regla, güey, esa madre, güey. Entonces, tuvo que haber sido... Esto es interesante porque la puerta no tenía huellas digitales, no tenía sangre y para como los mató se debe haber llenado de sangre. Entonces, o tuvo mucho cuidado. O se limpió, ¿no? O se limpió, pero quién sabe a qué horas porque fue bien rápido cuando llegó los... O escribió eso antes de ir a matarlos y medio le calculó el tiempo. Ok. Pero no hubo nada de huellas digitales ni sangre en el carro. Al día siguiente, los policías completaron el testimonio de Brian con lo de los testigos que se encontraban en el lago. Varios aseguraron haber visto al atacante con pantalones oscuros y con el mismo peso y altura que había dicho Brian. Usando esta información, las autoridades crearon un bosquejo del asesino, de uno de los famosos que ahora conocemos, y es quizás la única evidencia física de que el zodiaco tenía un rostro. Pronto lanzaron el retrato hablado del zodiaco al público. Por supuesto, esta investigación para pedirle ayuda a la gente californiana tuvo mucha respuesta, pero casi ninguna fue de mucha ayuda. Muchos dijeron haberlo conocido, otros que era su papá o su vecino o que tenía poderes psíquicos. Incluso varios aseguraron haber visto al zodiaco en sueños y que les decían cosas y que sabían dónde estaba. Sí, pues es que también luego muchas veces la gente piensa que está ayudando y nada más está ensuciando las aguas. Pasa en un chorro de casos como estos cuando deciden. Por eso se tardan en a veces hacer pública cierta información porque saben que luego te llegan 400 mil llamadas y cómo sigues todas esas pistas. Porque hay mucha gente que quiere llamar la atención o que está tratando de hacer lo correcto, pero no es tu vecina que te cae de los huevos que crees que podría ser el zodiaco. Sí, la investigación recibió otro golpe fatal la noche del 29 de septiembre cuando se supo que Cecilia Shepard falleció en el hospital. Había estado en coma durante dos días y nunca pudo dar su testimonio ante la policía. Una vez más, el asesino se había escapado. Los investigadores no tenían evidencias que los llevara hacia un sospechoso y lo mismo pasaría dos semanas después cuando el asesino cometió su último asesinato o al menos el último que se le conoce. Dos semanas después del asesinato del lago Berriesa el 11 de octubre de 1969, el zodiaco atacó de nuevo, esta vez en Union Square. El asesino del zodiaco no se había ceñido a un patrón determinado. Cambió y perfeccionó su modus operandi demostrando que matar era como un deporte para él o que simplemente el proceso no era importante, solamente el resultado. Disparó y luego usó pistola y ahorita vamos a ver que mató a alguien que nada que ver con las parejas. Esto es otro de los grandes enigmas de este asesino y parte de lo que lo hace tan difícil de identificar. En algunas ocasiones el zodiaco mostró rasgos de asesinos en serie como delincuente organizado y desorganizado, lo que lo clasifica como un tipo mixto de asesino. Un tutti frutti que es básicamente cuando no saben qué pedo. Ajá, es una manera de decir pues mira, puede ser, a lo mejor es flaco, a lo mejor es robusto, es un asesino flaco, robusto, alto, delgado, chaparro. Tutti frutti. Desorganizado, organizado. Mixto, mixto. Me gusta matar por matar y por el resultado. O sea, no es nada, güey. Los psicólogos y los perfiladores se vuelven locos con zodiaco. Y el mejor ejemplo de todo esto que les estoy contando es cuando el zodiaco cambió su patrón en este último asesinato confirmado. El asesino detuvo un taxi y le pidió que lo llevara a Presidio Hayes, una calle. Eran las nueve de la noche, el conductor se llamaba Paul Lee Stein, que era un estudiante de doctorado de 29 años. Mames, te han quedado en la calle taxista. Ahora usas OnlyFans para terminar tus estudios. Siempre ha existido el cómo le hago para poderme pagar mis estudios. No tenía beca con la cita. Pues el Uber, güey, también. Ah, o Uber. Cuando llegaron a su destino, el homicida le agarró fuertemente el cuello, le apuntó con la pistola en la mejilla derecha cerca de la 100 y le disparó a quemarropa. Así de fácil. Verga. La bala le perforó parte del cráneo. Lo curioso es que la dirección primera que le dio no llegaron ahí. Se le dio como una esquina y como que el Zodiac le dijo, dale más para enfrente y ahí es donde lo mató. Porque vieron los récords de dónde iba. Entonces se cree que tal vez vio, había alguien ahí parado o por alguna razón el Zodiac dijo, espérate, dale más para enfrente y está más solido. Espérate, no te puedo matar aquí. Dale la cuadra. ¿Que no me puedes qué? No es más que decir puedes dar la cuadra enfrente. Es que sí, me dieron más la dirección, güey, está ahí enfrente. Ah, ok. Es que lo tal vez me subí a un asesino en serio y casi me mató. Pues hoy estudié de suerte. Pobre taxista. ¿Cómo se llama la canción esa? ¿La de Arjona? Ajá, Simón. ¿Arjona tiene una canción del Zodiac? Sí, del taxista. ¿Qué es lo que hace un taxista? ¿Quién sabe qué? No me acuerdo cómo va, güey, pero me acuerdo que dice esa frase. Pues después de dispararle sin perder el tiempo, el asesino se brincó al asiento del copiloto, se inclinó hacia enfrente, agarró la cabeza de Stein, la puso en su regazo y le arrancó un trozo de la camisa en la parte de atrás, de la cola de la camisa. Con ese trozo de tela en la mano, salió del carro y se fue caminando, como siempre, tranquilo, güey. Pero la policía no andaba lejos. Además, tres adolescentes al otro lado de la calle escucharon y vieron por la ventana cuando llegó el taxi y vieron todo, todo. Vieron a un hombre blanco con un corte de pelo tipo militar a bordo, como lo han descrito siempre. Acostado sobre el asiento estaba el cuerpo ensangrentado de Paul Stein. El asesino no notó a los adolescentes en la casa enfrente. Hasta donde sabemos porque nunca los describió. Pero ellos pudieron ver exactamente cómo era. Los adolescentes llamaron a la policía y los oficiales Pellicetti y Peda llegaron a la esquina de Washington y Cherry a las 9.58 pm. Después de limpiar la escena y entrevistar rigurosamente a los testigos, Pellicetti notó un grave, grave problema. Ocurrió un error que costaría carísimo para atrapar al Zodiacu. No se sabe bien si los testigos identificaron mal la raza del sospechoso o si el operador escuchó mal. El punto es que en un teléfono descompuesto se dijo que el asesino era un hombre negro. Ah, ok. Pellicetti corrió a su patrulla y llamó a las unidades cuando se enteró de esto y aclaró a la policía en el área que el sospechoso era un hombre blanco. Pero ya era demasiado tarde. ¿Estás seguro? Si ya era demasiado tarde habían arrestado a 10. Ya tenemos a 10 asesinos del Zodiacu aquí, güey. A tres les tuvimos que disparar. Escógete a uno, güey. Que sea así, ajá. Tú dale. Pero ya la habían cagado. Solo unos momentos antes los oficiales Falk y Selms habían pasado la calle Jackson a solo una cuadra de la escena del crimen. Notaron a un hombre blanco con corte militar y que caminaba como si medio cojeara porque varios describieron que así caminaba. No cojeaba como si tuviera un pie más pesado que el otro. Era muy... Ajá. Era sutil pero se notaba. Iba caminando sobre la acera disminuyeron la velocidad para verlo mejor. Falk describió que el hombre iba con pantalones cafés y una chaqueta de tres cuartos de largo y como ambos oficiales estaban buscando un hombre negro afirmaron que ni siquiera se detuvieron a hablar con él. Pues no. Lo vieron. Ah, mira, hombre blanco, tú síguele, güey. Ahí está. Ahí está. Oiga, este señor blanco, ¿no ha visto un negro que mató a alguien acá? No, ok. Y el güey con su máscara cuadrada, ¿no? Acá casi, casi. Ahorita vamos a ver el lado del zodiaco de lo que dijeron los policías. Ok. Y pasa como muy parecido, güey. Uno o dos minutos después llegaron a la escena del crimen donde Pellicetti les dijo que debían buscar a un sospechoso blanco. Pues ya, él se había ido, el güey. Aquí los testimonios empezaron a divergir. Falk dijo que había visto al sospechoso blanco y se fue en un coche para buscarlo, que luego volvió al lugar donde había visto al hombre, pero la calle estaba desierta. Pellicetti, por otro lado, afirmó que su compañero Falk no había visto al sospechoso en toda la noche. Según Pellicetti, él mismo fue el que buscó al sospechoso y manejó por la calle Cherry para buscar pistas y se un desmadre. Ellas están tapando sus propios errores, güey. Le cagaron. Están tratando de taparse y echarse la culpa entre ellos. Exactamente. Alguien por ahí la cagó y se hizo un desmadre y todos están tapando sus traseros y el asesino se les fue, güey, caminando, Pellicetti mencionó que Falk nunca dijo haber visto al sospechoso y las discrepancias entre las líneas del tiempo se van a hacer siendo un misterio durante años, güey, porque oficialmente dejaron récords que no coinciden. Al principio parecía que el asesinato había sido un robo que salió mal. O sea, la verdad, cuando pasó todo esto, durante todo lo que les conté, estos güeyes no estaban pensando en Zodíaco. No pensaron, este güey quiso asaltar a un taxista y lo mató, aunque vieron que no se robó el dinero. Se les hizo algo extraño. Es que luego uno se pone nervioso y se le olvida lo que iba, güey. ¿Cuántas veces no has entrado tú a un cuarto y dices, ¿a qué venía, güey? A un chingo de veces. Si les pasa a los asesinos, de repente... Pero si haces otra cosa, güey, ¿no? De repente es así, güey, ¿por qué te iba a matar, güey? A ver. Entró un cuarto, ¿a qué venía? Y lo muevo al otro. ¿Dónde dejé mi cerveza? ¿La dejé donde venía? Ah, mira, venía por un libro. ¿Dónde dejé mi cerveza? Y así pierdo una hora. La dejaste en el botiquín de tu baño, güey. Ahí la dejaste. Ahora dejé una vez adentro del botiquín. Y dejaste una en la ventana de aquí. Voy a asumir que eres tú porque estaba una... Acá en las escaleras. En las escaleras entrando a la ventana. Ahí le tiramos. Ahí está la rescato. No me le eches hielo. Obviamente, ellos pensaban que esto era un asesinato normal porque taxistas asesinados por ladrones... Un asesinato normal, güey. No, no. No es en serie. Es uno nomás así de los normales. Este es un asesinato de rutina, ¿eh? O sea... Son cinco o seis al día. De hecho, creo que nos falta otro. ¿Cuánto llevábamos, Jackson? No sé, pero se ve Pedro el taxista, güey. ¿Ves la cara? Sí, de seguro andaba tomado Jackson. trae los miedos golpeados. Sí, mira, vámonos a cenar porque como en una hora nos van a hablar para otro asesinato de rutina y hay que estar pendientes para cagarla. Vámonos, pero déjame llevar el dinero yo. No, sí, le robó sus 23 dólares al taxista. Dejó 75 de cambio. Pues la única forma en que conectaron el asesinato del taxista con las otras obras del Zodíaco fue cuando invariablemente el asesino reclamó su obra. El 15 de octubre el asesino del Zodíaco mandó su tercera carta a la prensa. Fue la más extraña hasta la fecha. La misiva empezó con el Zodíaco atribuyéndose el asesinato de Paul Stein. Para probarlo, el asesino mandó un pedazo de la camisa ensangrentada que le cortó a Paul el día que lo asesinó. Ah, como de... Es que soy yo, güey. Sí, ahora ya ni siquiera te voy a explicar cómo quedaron porque en las otras cartas se explica así de el muchacho terminó con los pies hacia el norte, la cabeza hacia el este, te había puesto... Aquí fue de... Ahí está un pedazo de la camiseta. No más yo pude haber recortado ese pedacito. Ahí está. The San Francisco Chronicle mandó el pedazo de tela a la policía quien confirmó su veracidad inmediatamente. Yo no me estoy pensando en el pobre practicante que se encarga de recibir los correos y los paquetes, güey, de los periódicos. Tener ese pinche miedo de no saber si nomás es una carta de un lector enojado porque escribió en mal algo o es un pinche... Es evidencia policíaca, güey. Era una secretaria. Ajá. Y las cartas llegaban y decían Rush to Editor. Ajá. O sea, este... Ajá. De volar al editor. De volar al editor y tenían dos estampillas. Por alguna razón siempre usaba dos estampillas o de acuerdo que no necesitaba dos estampillas, güey. Pues a lo mejor como para la distracción, ¿no? Así de que necesitaba dos estampillas y todas las cartas las puso a mano. O sea, no fue a dejarlas en un buzón cerca de su casa, obviamente. Porque ves que en Estados Unidos tienen buzones. En cada esquina, ¿no? En cada esquina los echas y luego ya recogen... No, él fue a la oficina a dejarlos personalmente. Esto podría indicar que vive cerca del área o que ahí en San Francisco si no era manejar un chingo nomás para dejar una carta. Pero bueno, además de atribuirse el crimen, el Zodíaco no se aguantó las ganas de burlarse de la policía y dijo que se había escondido en un parque cerca de la escena del crimen después de dispararle a Stein. Según él, la policía habría podido atraparlo fácilmente si lo hubieran buscado simplemente, güey. Se asume que esto es en referencia a cuando tuvo una patrulla frente a él, pero los oficiales simplemente lo ignoraron por estar buscando a otro hombre, güey. La sección final de la carta fue la más inquietante. Sin relación con los párrafos anteriores, el Zodíaco escribió y cito, los niños de edad escolar son buenos objetivos. Creo que voy a buscar un autobús escolar una mañana. No mames. Simplemente dispararé al vehículo en la llanta delantera y luego mataré a los niños conforme vayan saliendo de él. I'll pick them up one by one. Hijo, damn. Sí, esta fue la primera vez que brincó algo totalmente nada que ver con sus modos operandios. Esta amenaza obviamente causó terror. La policía se apresuró a responder. Patrullas no marcadas seguían a los autobuses escolares. Habían helicópteros inspeccionando carreteras para buscar francotiradores y los conductores de autobuses recibieron información y entrenamiento sobre cómo lidiar en caso de encontrarse con un tirador activo. Eso ya es de rutina ahorita, güey, pero... Sí, güey. Es que en las escuelas americanas nunca... O sea, lo menos que se imaginan es el que les va a disparar. No es un alumno, güey. Esa es la diferencia, güey. Sí, están esperando al tipo de afuera, loco. Sí, sí. No están esperando a un güey que... Un adulto. La llamada viene de adentro de la casa. Qué culero, güey, que te va a hacer parte. Oye, por cierto, yo sé que te pagamos poco para aguantar a un chingo de niños gritándote pendejadas mientras los llevas a la escuela, pero nomás ahí sí te disparan y nos avisas, ¿no? Porfa. Sí, estate listo para ponerte enfrente de un francotirador que tal vez le dispare a tu camión. No, yo le doy, güey. Ya con esa amenaza me vale verga que estoy ponchado. Le doy, güey. Pues que se chingue el ring, güey. A que se chinguen a los morritos, güey. Pues sí. Ah, claro. Claro que lo intenta. Pero imagínate que... O sea, el conductor de los autobuses es Otto de los Simpsons, güey. Es re chido. No es un bongazo. O más, sin embargo, el Zodíaco nunca llegó a llevar a cabo esta amenaza. Los medios cubrieron la noticia durante una semana y de repente el asesino cambió de tono. En la noche del 22 de octubre, Zodíaco, o un hombre que decía ser Zodíaco, llamó a la estación de policía de Oakland. En la llamada pidió que un abogado muy reconocido asistiera a un programa famoso de la televisión local en la mañana que seguía. nombró a dos abogados específicos, Francis Lee Bailey o Marvin Bailey. Dijo que si uno de los dos hombres aparecía en el programa, llamaría. Se cuenta que quiero que este abogado esté en este programa de Televisa de la mañana. Quiero que inviten a estar al podcast. Algo similar. Y les marco. Las autoridades habían asumido que el asesino estaba mintiendo porque cuando amenazó con matar niños, el asesino se había apoderado del ciclo de las noticias, pero estaban desesperados de darle más atención. Perdón, estaban desesperados y darle más atención era lo único que podían hacer para seguir la pista. Entonces dijeron, nomás quiere más atención, pero lo único que podemos hacer es mantenerlo hablando para eventualmente trampar a este pendejo. Así que, aunque sabían que cualquier bromista podría haber hecho esa llamada, el programa y Marvin Belli aceptaron la entrevista con el Zodíaco. El programa, el programa, el programa. ¡Wow! Esa es nueva, güey. El programa que me pusieron es de robot. No sé cómo sentir que es el amor borre. Este, el programa al que me refiero era el Jim Dunbar Show. 49 minutos después del programa de entrevistas, alguien finalmente llamó. Obviamente, tenían apagado todo, así que le dijeron a la gente, porfa no hablen porque el Zodíaco va a hablar. Explicó que estaba paranoico porque la policía trataría de rastrear la llamada y por eso no podía mantenerse en línea por mucho tiempo. Obviamente, la policía estaba tratando de rastrear la llamada. El que llamó se identificó por el nombre de Sam. Porque el abogado le dijo así que no te voy a decir Zodíaco, eso está como que muy mamón. Literal, güey. ¿Qué verga es un abogado? ¿Cuál es el pinche Zodíaco, pendejo? Tienes que decir perrita, perrita linda. No, dime Sam. Entonces, él dijo, ¿cómo te digo? Dijo Sam, dime Sam. Pinche abogado huevudo, güey. pinche abogado así rico, famosísimo, que le da la verga. que verga. A lo largo de la presentación del programa, Marvin Veli y el presentador trataron de analizar los motivos del Zodíaco. Trataban de hacer preguntas para hacerlo caer en lo que fuera. El presunto Zodíaco explicó que sentía fuertes dolores de cabeza y los culpó en parte por sus asesinatos. ¿Por qué matas? Me duele la cabeza esos dolores y yo escucho cosas y me hacen matar. Finalmente, el abogado convenció al que llamaba que se encontrara con él en una tienda a la mañana siguiente. Al día siguiente, el Zodíaco no apareció al encuentro. Así fue Veli con toda la policía de San Francisco y helicópteros, pero obviamente no llegó. En el programa, el abogado Veli intentó descubrir por qué querría hablar con él y parecía que el presunto Zodíaco esperaba que lo defendiera del castigo capital o de la pena de muerte. E incluso mencionó durante la llamada que le tenía miedo a la cámara de gas. Acuérdense de esta parte. Las únicas tres personas que habían escuchado la voz del Zodíaco fueron llamadas al estudio para testificar si el tal Sam podría ser el asesino. La víctima sobreviviente del Zodíaco, Brian Hartnell, la despachadora de policía de Vallejo, Nancy Slover, y el oficial de despacho de la policía de Napa, David Slate. Los tres estuvieron de acuerdo en que Sam era un impostor. Brian recordó que el hombre que había conocido en Lago Barriessa parecía mayor y tenía una voz más profunda. El oficial Slate estuvo de acuerdo y dijo que Sam era demasiado joven para ser el hombre que llamó al departamento de policía de Napa. Y Nancy Slover, ¿se acuerdan que dijo que jamás se le iba a olvidar el nombre a este güey? Pensó que Sam era, y cito, demasiado lamentable y patético para ser el Zodíaco. ok. Ah, ya tenía tu sentimiento. Sí, me imagino al Sam así como de, oiga, es que el primo de un compa puede ir a la cámara de gas. Sí, no, es que, ¿sabe qué? Estoy muy nervioso porque he estado matando gente. Oiga, ya que estoy aquí, pues mi primo está allá en los United. Si me pide, ¿me pueden dar la visa láser o cómo? Oiga, pero es que yo soy Drácula. Yo soy vampiro. ¿Cómo puedo sacar mi visa? Un saludo a la abogada. Es súper local, güey, y súper temporal. Pero sí, es este, era un niño haciendo bromas, era Bart marcándolo, te vas a ir a Moe. De hecho, un artículo del San Francisco Chronicle se refirió a este güey como Sam the Sham o Sam el Farsante. No funciona en español igual. no, Y más tarde, el periodista Paul Avery, mejor conocido como Robert Downey Jr. en la película de Sobriac de Fincher, que es buenísima, si la han visto. está chida. Está basada en el libro, en uno de los libros que usé para este caso y que es de los, es casi de, ¿lo que es? Sí, Casi verídico. Sí, es casi un documental. Pero Paul Avery identificó a Sam, el falso Zodiac, y escribió en un artículo de periódico que el que llamó al programa era Eric Weill, un paciente que se encontraba en un psiquiátrico. Ok. Ahí dijo, no sé quién le prestó un teléfono a un paciente, pero sí, de ahí salió. De hecho, Avery me cae a tu madre. Igual no tuvo que pedir prestado, nomás alguien se descuidó y lo agarró. Tal vez, sí. Todos los pacientes en un psiquiátrico están en cuartos con paredes de colchón, hay unos que están ahí nomás. Caminando. Sí, sí vi One Flew Over the Cuckoo's Nest, gritando, jugando póker. Sí. Dani Devito, güey. Pues, de hecho, Avery es a tu madre, es otro Thompson. Era así un desmadre y todo, y cuando creyó que el Zodíaco, hizo amputar al Zodíaco porque lo llamó homosexual. ¿Dijo que era homosexual? Dijo que era un homosexual. Obviamente lo hizo para tratar de ver si eso lo hacía salir, pero la agarró contra Avery, incluso le mandó una carta, ahorita voy a hablar directa a Avery. Y en el susto, se hizo unos botones, unos como pins, que decían, no soy Avery. Y un chingo de gente en San Francisco los traía. Qué chido. Incluyendo él, I'm not Avery. Que eso también sale en la película y es 100% verídico. Pues, Belly hizo después varios llamamientos públicos pidiendo al Zodíaco que se entregara a las autoridades con la promesa de que él lo protegería y lo ayudaría a evitar la pena de muerte. No pasó nada. De acuerdo con todas las pruebas disponibles, incluidos los informes policiales, los archivos del FBI, los documentos oficiales y las entrevistas con los investigadores, Zodíaco nunca volvió a contactar a Belly. Pero el hombre que llamó al programa de Jim Dunbar aparentemente había desarrollado una obsesión con el abogado famoso. Más tarde, el 9 de noviembre de 1969, el Zodíaco mandó otras dos cartas al San Francisco Chronicle. Uno de los sobres contenía una tarjeta de felicitaciones de cumpleaños para niños. Es que te venden que mandas en los cumpleaños. ¿Tenía musiquita o no? Los cabres y tirir. No, todavía no existe la tecnología. Pero tenía dibujada una pluma. Por ejemplo, esta se llama The Pen Letter, las cartas de la pluma porque tenía dibujado y porque en ella el Zodíaco escribió que no había podido escribirles antes porque había washed, lavado su pluma. Se cree que tal vez estaba en su camisa y la metió a la lavadora y la lavó y no la había podido usar. Le puso washed. ¿No pudo comprar otra? Una de un banco, Ella es asesinó en serie, ¿no, ladrón? Ah, pues sí. Hasta dejó esos 75 centavos. Llegó al banco y ya, chingada. Fue al banco, estaban en cadenitas las plumas, no me pude llevar una. No, así todavía no le ponían cadenitas. Empezaron con la primera que se robó el Zodíaco. Ahí fue. Esto es el Zodíaco hablando, exijo que quitan las cadenitas de las plumas en los bancos o voy a empezar a matar a más gente. También escribió un nuevo código que quería que fuera descifrado y nuevamente le pidió al periódico que lo imprimiera en la portada. Este es el código conocido como el Cifrado 340, el Z340. The Chronicle hizo lo que el Zodíaco pedía con la esperanza de que alguien pudiera descifrar el código de nuevo y que los acercara a la verdad. Pero en esta ocasión, ni los más nerds, ni los expertos en los acertijos pudieron resolverlo. ¿Por qué no? Porque estaba bien cabrón. ¿Ni tampoco los otros vatos? Nadie, nadie. El Cifrado 340 se mantuvo irresuelto hasta hace unos meses, güey. Yes. El 11 de diciembre del 2020, güey, del 2020, la cuenta de Twitter del FBI de San Francisco publicó el siguiente comunicado y cito, el FBI anuncia que el mensaje código atribuido al asesino del Zodíaco ha sido descifrado por unos ciudadanos. El caso del Zodíaco sigue siendo una investigación vigente para la división del FBI de San Francisco y para los departamentos de justicia social. Dada la naturaleza de esta investigación y por respeto a las víctimas de las familias, no daremos más comentarios por el momento. Por el momento, ya tengo los comentarios. Pues resulta que tres expertos en codificación y por expertos me refiero a tres amateurs, este, geeks que sabían programar bien vergas, concluyeron que el mensaje se traducía de la siguiente manera. Y cito, espero que se estén divirtiendo montones al intentar atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo que muestra algo sobre mí. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviaría al paraíso antes. Como ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí donde todos los demás no tienen nada. Cuando llegue al paraíso, tendré, este, no tienen nada cuando lleguen al paraíso así que le tienen miedo a la muerte. Y yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en una muerte de paraíso. Es que, ¿para qué necesidad de matar gente para que trabajen para ti después? O sea, neta. Capitalismo. Güey, por eso existen los internships, por eso agarras practicantes, güey. Los tratas igual o peor que esclavos y no los tienes que matar, güey. Ellos no se pueden ir hasta que les firme sus pinches horas, güey. El sistema ahí está. Está culero, pero ahí está. Pues mira, lo siento que no conociste a Zodiac para que le explicaras eso en su momento, pero es lo que dice Zodiac. Y en esta carta que tardamos hasta hace meses, se descifró, pero se nota que escuchó el programa y dijo, ¿este pendejo qué? A ver, ¿qué trae? Ayúdenme a reportar esta cuenta de Instagram, me está robando mis fotos. Este no soy yo. Este no soy yo. En el otro sobre que mandó, había una carta de seis páginas donde el asesino se la pasó alardeando de su inteligencia. También mandó el diagrama de una bomba, los ingredientes e instrucciones para cómo construirla y aseguró que la pondría en una calle para hacer volar un autobús escolar. Ah, este güey ahuevado, Entonces, por ejemplo, todos estos conocimientos sí son verdaderos, pero los expertos dijeron, los poder sacó de cualquier libro y nunca la usó. Aunque muchos años después encontraron una bomba enterrada y hasta con raíces de árbol que tal vez nunca explotó, pero ese es otro pedo. Además, se tomó su tiempo para aclarar tres puntos que hablan de su identidad. Y cito, uno, y así lo puso, uno, si me parezco a la descripción que han estado pasando de mí, pero solo cuando cometo mis asesinatos. El resto del tiempo me veo completamente diferente. No les diré en qué consiste mi disfraz cuando mato. Dos, hasta ahora no he dejado huellas dactilares, contrario a lo que la policía dice. Uso guardas transparentes en las puntas de mis dedos. Todo lo que es son capas, dos capas de resistol de cemento para aviones. No se nota y es muy efectivo. Ok, dice como que... Como resistol 5000. Cuando metes el dedo en una vela, ¿no? Y te sale con cera. Se pone resistol 5000, dos capas y ya no deja huellas. Tres, mis herramientas de asesinato han sido compradas por correo de catálogo antes de que las prohibieran excepto una que compré dentro del estado. Sí, compré una de esas, pero fue un arma... No dice. No dice cuál fue. No sabemos si fue el cuchillo, el arma... No, porque si fue una pistola debería estar registrada. Si la compró legalmente. Ajá. Y podría estar registrada, pero no sabes quién es. Sí, está acabado. Me voy a buscar todos los que traigan una Luger. Una de las pistolas que se va a ver era una Luger, pero eran calibres que todo el mundo tenía, no tenía una especial. Pero aquí se nota, se está diciendo, a ver, les digo, les encanta así decirles... Están bien pendejos. Tienen una huella parcial que encontraron en el taxi. Le está diciendo, esa no es mía, yo no dejé huellas haber sido otro pinche policía que la cagó o alguien que llegó a la cena primero. Y aquí también describe con detalle lo que sucedió la noche en que asesinó al taxista. Y aquí dice que dos policías lo detuvieron tres minutos después de cometer su crimen. No mames. Le preguntaron si había visto a alguien sospechoso en los últimos cinco o diez minutos, a lo que Zoriak le respondió y citó, sí, vi un hombre corriendo por el parque ondeando una pistola en el aire. Los policías le dijeron gracias y aceleraron hacia el parque. No mames, hasta la respuesta que les dio suena sarcástica, wey. Yes, y tú sabes, tú sabes que lo hizo porque dijo weyling, o sea, básicamente dijo sí, con la pistola hacia madre por todo lado. Que pinche naturalidad. Iba brincando y decía sí, este se estaba cagando de los policías. Se ve que le cagan los policías. Sí, man. Pues Zoriak les dijo eso y que continúo caminando como si nada, seguramente riendo sea el mismo bien cabrón. En las siguientes páginas de su carta escribió lo que para mí es quizás la clave de todo este misterio y si eso es verdad es lo más escalofriante que jamás escribió Zoriak en esta carta aseguró lo siguiente y cito hasta finales de octubre he matado a siete personas. Ya son dos más de las que oficialmente conocía la policía. He crecido, ha crecido mi ira con la policía por contar tantas mentiras sobre mí. Así que voy a cambiar la forma en que colecciono esclavos. Ya no lo anunciaré a nadie. Cuando cometa mis asesinatos parecerán robos de rutina, asesinatos de ira y algunos accidentes falsos, etc. A la chingada. Se desató de mi compa, güey. Como siempre. Y todo esto obviamente concluía con su firma, pero en esta ocasión su símbolo además contenía un extra que aún no ha sido descifrado. En la circunferencia de la parte circular del sigilo puso una serie de X, pequeñas X. Si dividiéramos el círculo como si fuera un reloj, las X aparecen en los lugares de lo que serían las seis, las ocho, las nueve, las diez y las once. Son sus exnovios, güey. Tienes que pelear contra ellos si quieres su corazón. Esta carta es la que está hardcore. Aparte de eso, la parte donde dice ya no les voy a avisar y si asumimos que ha sido honesto siempre y eso hizo, entonces es otra historia completamente del zodiaco. con tantos clavos este güey en el cielo. Pirámides. Yeah! Nerd power! Por eso no pudieron chocar su high five a la primera, güey. Es el poder de la historia bórrele unos libros madero y pirámides dinosaurios y efemérides efemérides casi lo rimo. Casi. Iba bien. Iba bien. Iba bien. El asesinato de Paul Stein fue el que cerró todo el ciclo de terror del zodiaco. En total había matado a cinco personas oficiales. Canon. Ajá. Canon. Sin embargo, la historia del asesino del zodiaco estaba lejos de finalizar. De hecho, bien se puede decir que nunca ha tenido un final, ¿no? Conforme pasaron los años, el caso del zodiaco se enfrió, pero quien no se enfrió fue el asesino. De 1970 a 1974 mandó otras diez cartas, pero sus siguientes mensajes, más que dar miedo, parecían ser los de un niño chiquito que buscaba atención. Incluyendo otra tarjeta estilo de cumpleaños, pero esta con temática de Halloween, que le mandó al reportero Paul Avery con un pedazo de camisa del taxista que decía, y cito, lo siento en mis huesos, te mueres por saber mi nombre, por lo tanto te daré una pista. Pero como siempre, o quizás porque no se ha descifrado, su nombre no estaba en ella. A mí se me hace raro que lo diga y lo diga y lo diga y no lo dé. Es tan narcisista que por ahí debe haber un Bob o un Joe. A lo mejor se llamaba de pigmenio, güey, y pues no quería que la gente supiera eso. Ahí debe de estar, güey. Creo que hay cierto honor en él a la hora de sus acertijos de que ahí debe de estar, nomás que está en cabrón de encontrar. Y por honor me refiero a si dijo que está, por ahí debe de andar porque le encanta sentirse más listo que los demás. Creo que hacer trampa y nomás decir que está su nombre ya tres veces y no está, no concuerda para mí con este tipo de cabrón por como se ve sobriaco. Pero en varias de sus misivas, el Zodíaco incluyó más mensajes cifrados, referencias a la ópera El Micado, también conocida como El Pueblo de Titipu, que es una ópera que luego ya con los sospechosos veremos que tal vez se conecta con uno de los sospechosos. Acuérdense, la ópera de El Micado. Y otros detalles que hicieron que muchos investigadores sintieran que perdían su tiempo, pero que seguramente son detalles que apuntan a su verdadera identidad. Creo que todo lo que puso es a propósito. O sea, si algo, yo sí creo en el Zodíaco es que si ponía estas cosas que se parecen extrañas, era a propósito, sabiendo que les estaba jugando con los policías, así de, mira, aquí está el chocolate, pero no sabes qué soy yo. Sí, ese güey construía sus cartas como Wes Anderson construye sus sets, güey. O sea, todo tiene una razón de estar ahí. Sí. ¿No desviaba como la atención, güey? Porque ya ves también cuando llegaron a enterrar los policías el güey, muy de frente, güey, las cosas. O sea, acá lo tenían enfrente, güey. Ah, sí. Pues ahí enfrente, bien calmado. Por eso tengo que a lo mejor hacía situaciones así como que para que se distraigan, güey. Sí, pero al mismo tiempo necesitaba esa atención, güey. Por eso sé que ahí les aventaba migajas. Tienen que estar por ahí algo más, güey. Entonces faltan cosas que descifrar, güey. Pero lo más importante es que el Zodíaco se atribuyó muchos más asesinatos, por lo que se cree que su número es mucho mayor a cinco. Al final de cada una de sus cartas, el asesino al final empezó incluir un marcador como The Foot para burlarse a los policías. Por ejemplo, ponía Zodíaco 10, policía 0. Pinche vato. Obviamente, aludiendo a que... México 0, Chile 7. Todo seguir mucho. Obviamente, aludiendo a que él llevaba 10 víctimas y la policía no lo había arrestado, ¿no? Pero la policía no había develado su identidad y como buen mercadólogo que es, en una ocasión insistió que la gente usara un pin con su símbolo y que no los mataría. Dijo, si la gente usa un pin con mi símbolo, el del círculo, no los voy a matar. Te digo, ¿qué le estaba sacando? Es un youtuber. No tenía... No tenía... Una RG bien hardcore, güey. No tenía una fábrica de pins. Oh my God, todo esto se trata de pins, fábrica de pins. Pues después de esto mandó una carta diciendo que castigaría a la ciudad de San Francisco porque nadie estaba usando su brand. Porque nadie se puso el pin. Mames. Ahora, lo que no sabemos es que manda todas estas cosas y no sabemos de asesinatos del Zodíaco después de esto. Pero esto fue después de que dijo que ya no los iba a anunciar y que los iba a hacer parecer cualquier crimen. Entonces, no sabemos. Los asesinatos aquí narrados son aquellos de los que podemos estar seguros que cometió Zodíaco. Sin embargo, se cree que su número de muertes asciende de 20 a 28 personas. Incluso el mismo Zodíaco confesó llegar a 37, la policía cero. Fue el último número que puso en una de sus cartas. Zoriac 37, police cero. Que si confiamos en su honestidad y su última carta sobre hacer parecer sus asesinatos crímenes regulares, esto podría ser verdad. Pero tendríamos que confiar en un asesino en serie narcisista. Es que aún así, si el último como documentado, el Steinway, al principio creían que era eso. Ajá. Y no fue hasta que él lo confesó que dijeron, ah, cabrón, sí es cierto. Yes, y está raro porque cambió totalmente el modo super Andy y fue rápido. No sé si lo pensó ahí en el momento y ahí le hizo click y dijo, si lo hago así, está más chingón. Cosas que explorar para el tercer episodio. Pero decía que o le creemos que es honesto o como es común de asesinos en serie, puede simplemente estar nomás alardeando y tratando de acaparar más atención. No hay forma de saberlo. El caso del Zodíaco creó más preguntas que respuestas. No solo nunca se supo quién fue el hombre detrás de la máscara, sino que no se puede saber a ciencia cierta qué otros asesinatos cometió, al menos que él tuviera una lista y luego pudiera ir literalmente a hacer las pruebas. En la conclusión de esta saga voy a repasar los asesinatos no confirmados del Zodíaco, los sospechosos más comunes y vamos a probar las habilidades de Sherlock de sillón de los y las macabrosas y macabrosos que espero que estén tomando notas. Y así veremos si podemos hacer lo imposible y llegar a un consenso de quién era realmente el Zodíaco. Y eso pasará en el episodio 3 de leyendas legendas. Ese güey está muy ocupado haciendo su culto, güey. Eso que eres tú, güey. Tiene tiempo, güey. No lo voy a descartar, güey. Creo que me traigas así una serie de puntos. No lo bastó con asesinar al personaje del Joker, güey. Quiero andar ahí matando. Eso fue su peor primer. Pues bueno. Está bien, te estás ahogando, Joker. Este es una aventura increíble porque sigue activo. O sea, sigue abierto el caso. Sí. Igual ya se murió, güey. No sabemos. O viejito. Mira, ¿podría estar vivo? Sí, puede pasar como lo que pasó con el Golden State Killer, güey. Estaba bien viejito y ahí lo agarraron. Para mí, que ya lo comentamos más a fondo en lo que sigue, pero para mí no creo que esté vivo porque no creo que se pudo haber callado. Y no creo que se haya muerto. A lo mejor no tiene Twitter, güey. Por eso no se ha dado cuenta que el FBI ya sabe así. Así pasó mañana que su nieto le enseñó a hacer Twitter. ¡Oh, shit! Yo soy zodiaco, aquí está este pedo. A lo mejor se la pasa haciendo cosas y nomás le dicen ok, boomer y ya con eso. ¡Taja! No chingan. Sí, entonces en el tercer episodio vamos a explorar un chingo de teorías de conspiración y así como Ted Cruz que no la vamos a explorar. Ted Cruz es una. Pero vamos a ver varios sospechosos, los que sí tienen más sentido y hablar de los otros crímenes que podrían ser atribuidos al zodiaco antes del primero que se sabe y después. Entonces, no se olviden de escuchar la parte tres porque si no, no van a estar metidos en esta investigación que vamos a hacer nosotros y México, México, México va a resolver el zodiaco. Cómételo, cómételo, cómételo. Del que es, bueno. Sí, pues síganos en todos lados como a Robert y en las podcasts. Yo soy Robert. que no te ríes, pero México es el único país en el mundo que ha incendiado el mar. Yes. A eso iba exactamente. Dime otro país que agarre lo que mata el fuego y lo quema. Y luego, ¿cómo lo apagas? Es un... ¿Cómo, güey? ¿Cómo logras eso? Dime, Borre. Pues con un presidente pendejo, güey, la neta, y sin atender fallas en tu pinche sistema de... ¿Estás bien explicarle? De energía, güey. Y con la gente, güey. No politiciamos, vamos. Yo soy Arraba Ninguno Eduardo en todos lados. Yo soy Mario López Capi. Yo soy el Badiablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. This is Belzebub speaking. Y eso fue Zodiac. Parte 2. Ya vimos las 5 muertes canónicas oficiales de Zodiac. Ya pusimos todo el... Después la plantilla que se sabe y en el próximo, en la conclusión, como mencionaba al principio, vamos de ahora sí a desmenuzar quiénes son los más posibles porque hay un chingo como vamos a ver. Es que es un pedo de... Digo, hasta cierto punto es el Jack the Ripper gringo moderno, güey. Literalmente. Pregunta bien adivina quién. ¿Tu asesino usa hoodie? ¡No! ¡Oh, demonio! ¿Manda cifrados a la policía? ¡Sí! ¡Oh! ¡Es Zodiac! Ah, no es cierto. Ah, güey, no es. Ya me di cuenta que no es. Vamos a hacer una adivina quién de decirnos en serio. ¿Tu personaje mata adolescentes? ¿Tu personaje hace irrumación? ¿Tu personaje tuvo problemas con su mamá? ¿Un golpe en la cabeza o se hacía pipir en dormido? Sí. Ah, ok. No, pues ninguno. Sí, entonces aquí se pone ya interesante en la siguiente, pues. Se va a poner bien interesante porque vamos a justamente ver gran parte de por qué es el Jack the Ripper. Más que nada por eso porque no hay evidencia. Igual que con Jack. Y es mi parte favorita porque aquí vamos a ver. Espero que hayan estado tomando apuntes. Este fue el último para que en el próximo empiecen ya a hacer sus propios análisis. ¿Y hay que tomar apuntes? Ustedes no, los que nos están escuchando. Es todo. Sí, así que acompáñenos en la tercera entrega del Zodiac la próxima semana donde vamos a tratar de resolver el enigma de Zodiac. Si quieres más contenido macabroso, exclusivo, pícale a unirte y si no, de todas más pícale a suscribirte, campanita. ¡Suscríbete al canal!